Seguro la viste en la película de talentos ocultos basada en la novela de Margot Lee Shedderly, en la que se cuenta su vida y la de otras cuatro extraordinarias mujeres que trabajaron en la NASA como Dorothy Bogan, Mary Jackson, Kristen Darden y Glory Champagne. Katherine Johnson nació el 26 de agosto de 1918 en Virginia Occidental, Estados Unidos y desde muy pequeña demostró tener un gran talento relacionado con las matemáticas. Las leyes de segregación racial que imperaban en Estados Unidos en aquella época impedían a las personas afroamericanas estudiar más allá del octavo grado en su ciudad natal, por lo que la familia de Katherine se vio obligada a mudarse a otra ciudad para que ella y sus hermanas pudieran acceder a una buena educación. Con solo 18 años, Katherine ya contaba con dos grados, matemáticas y francés. Por si fuera poco, uno de sus profesores, al ver el gran talento que tenía Katherine, creó dos materias adicionales que fueron geometría analítica y aeronáutica para que Katherine pudiera desarrollar al máximo su talento. Años más tarde, en 1953, ingresó al Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica, NACA, por sus siglas en inglés, y que fue una institución que presidió a la actual NASA. Allí realizó tareas de cálculo y comprobación y contrario a lo establecido, Katherine comenzó a hacer preguntas y sugerencias a los modelos en los que ella estaba trabajando. De esta manera, la agencia decidió incluirla en las reuniones de los ingenieros. Fue la encargada de llevar a cabo los cálculos del proyecto Mercury, realizado entre 1961 y 1963. Dentro de las hazañas de este proyecto se encuentra el vuelo de Alan Shepard, el primer estadounidense en viajar al espacio a bordo del Mercury Redstone 3. Aunque en 1962 la NASA comenzó a incluir computadoras electrónicas para realizar los cálculos de los vuelos orbitales, Katherine fue la encargada de revisar las cuentas que llevarían a John Glenn en su primer vuelo alrededor del mundo en la nave Friendship 7. Su trabajo no termina ahí, pues contribuyó a los cálculos de la trayectoria del Apolo 11, la misión que llevó a la primera persona a la Luna en 1969, y además realizó los cálculos para que el módulo lunar en el que alunizaron los astronautas sobre nuestro satélite natural pudiera volver a acoplarse al módulo orbital que estaba girando alrededor de nuestro satélite. Nuestra científica del mes fue condecorada con un sinnúmero de reconocimientos, entre ellas la medalla presidencial de la libertad de Estados Unidos. Falleció a la edad de 101 años en febrero de 2020. En sus propias palabras, algunas cosas desaparecerán de nuestra vista, pero siempre habrá ciencia, ingeniería y tecnología. Y siempre, siempre habrá matemáticas.